Bueno, como bienvenidos de nuevo y bienvenidas, ya empezamos lo que es la visita, como diría Miguel Hernández en Vientos del Pueblo, leoneses, navarros, no sé por qué les juntó, hijos de la minería, el sudor y el hacha. Es decir, que algo tendréis los leoneses y los navarros para que Miguel Hernández, pues, en fin, y hoy vamos a ver una mina. Empezamos en este pueblo de Olmos de Atapuerca, que está aquí a los pies de la sierra Atapuerca, una sierra pequeñita, chaparra, que su cota máxima es de 1.086 metros sobre el nivel del mar, teniendo en cuenta que, bueno, Burgos está, la ciudad, a 880 metros sobre el nivel del mar, que, bueno, que estos pueblos de aquí en torno a 900, como veis es una sierra muy pequeñita, pero es una sierra importante, que lo veremos desde arriba, porque es una sierra bisagra, es una sierra gozne entre dos cuencas fluviales, la del Duero, que la tenemos aquí, y la del Ebro, que la tenemos al otro lado. De manera que este sitio es un vértice, es un sitio importantísimo, donde hay dos espacios que históricamente han sido de confluencia, porque si entendemos los ríos como las autopistas de la prehistoria, es decir, los valles servían de acceso a animales, acceso a los grupos, a los homínidos, esta sierra fue el sitio por donde inevitablemente tuvieron que pasar, porque a este lado tenemos un paso natural, el corredor de la Bureba. Tenemos el pueblo de Quintana Paya, que le veis allí, ese caserío castellano, a los pies transita la Nacional 1 y la AP 1, la de peaje, las veis perfectamente cómo van los coches, la de peaje arriba y la Nacional 1 abajo. Están construidas sobre la vía quitana, construidas sobre la calzada romana, que en el siglo I los romanos construyen para unir sus posesiones en Francia con la península. Y lo hicieron por aquí porque era un paso natural, a los pies de la sierra, en esta llanada que es un valle, el valle del río Vena, que era un lugar natural de paso. Bueno, todavía hoy, después de los siglos, estamos utilizando esas vías, las mismas que utilizaron los bisontes, los homínidos de Atapuerca y la que luego se dieron cuenta los romanos. Por lo tanto, es un sitio singular, es un sitio geográficamente importante, en un sitio donde confluyen el clima atlántico y el mediterráneo, lo vamos a ver en la vegetación, y que este pueblo, como muchísimos pueblos, tiene nombres de plantas, de árboles. Y nosotros, como homínidos que somos, porque no olvidemos nuestro origen, nacidos en los árboles, todavía seguimos de alguna manera vinculados a los árboles. Este pueblo se llama Olmos, de Atapuerca. Y el Olmo, que fue la madera fundamental que sirvió a Felipe II para construir su armada invencible, y que poblaba todos estos pueblos, pues ahora no hay ningún Olmo. Primero, porque se esquilmaron. Hay notas de Felipe II que dice que, bueno, que todos los árboles posibles se corten en los municipios para los tercios, para sus barcos, etc. Y después, en los años 50, la enfermedad de la grafiosis, que aniquila los pocos Olmos que quedaron aquí. Veremos algunos que a partir del cuarto año se secan. El bichito que entra por la raíz, el bichito de la grafiosis, que le llaman también el barrenillo, es un hongo. Esto les seca, por lo tanto no hay árboles mayores. Se parece ser que sí que en laboratorios o en algún hostal se está logrando, pero una vez que le sacan fuera, nada. Entonces nos tendríamos que imaginar este espacio no hace tanto con poblados de Olmos. Aquí alrededor de estos pueblos hay otros pueblos que se llaman Juarros. Ibeas de Juarros, habéis pasado por él. San Adrián de Juarros, un fitotopónimo, un nombre de planta de toponimia vasca, veremos por qué luego, qué significa Olmo también. Por lo tanto, un espacio de Olmos, un espacio de Robles y de Encinas, como veremos más adelante. Vamos a ir caminando, ya acercándonos y metiéndonos en la sierra. Aquí tenemos, si tuviéramos que analizar el paisaje, estamos en un espacio de transición. Un espacio de transición entre lo que es el ambiente de monte, montaraz y sus usos, con la llanada. Que ya, bueno, a través de los estudios de palinología de polen, ya se sabe que dos mil años antes de nuestra era, se está cultivando trigo en este espacio. Por lo tanto, son espacios que se han ido ganando al bosque, desde el Neolítico, en estos pueblos de aquí, y que muy claramente los vemos asociados a cerámica, los vemos asociados a industria, a una cultura ya bastante de conocimiento de los metales, primero del cobre, después del bronce y después del hierro, asociada a ganadería bovina, fundamentalmente, y al cultivo de trigo. Que, bueno, pues se sabe, además los granos que tenían esas espigas, para nada se pueden comparar con las espigas de ahora, en fin. Hay momentos de repliegue por acontecimientos o coyunturas de guerra, donde incluso en la Edad Media vemos una desaparición en estos espacios, en el siglo IX, en el siglo X, una desaparición y vuelta a la protección del bosque, vuelta a la protección de la montaña, vuelta casi a usos de cazadores-recolectores. Y luego, en otros momentos, en los que vuelve a florecer, vuelve a activarse el Camino de Santiago, o vuelve a activarse las vías comerciales, vuelven a bajar y vuelven a cultivar. Es decir, que hay momentos de subir y de bajar al valle, dependiendo esas coyunturas. Y ahora, lo que vemos, pues es, lo iremos viendo según vamos avanzando, pues una simbiosis entre lo poco que queda del bosque salvaje, con corzos, jabalís, etc., con un uso ya muy industrial de la agricultura, como vemos. Nos estamos adentrando en la sierra y, bueno, pues vamos viendo parte de la flora que ha sido, que ha estado invariable en los últimos 12.000 años, en el periodo conocido como el Holoceno, al final de la glaciación, se van retirando los hielos en Europa y va quedando un tipo de vegetación que en algún caso, como el roble, se mantenía también antes y que, además, con el advenimiento del buen tiempo, ¿no?, de la subida de temperaturas, va también empezando a entrar la encina, de manera que, como os decía antes, la sierra es un gozne entre, por su ubicación geográfica, entre el clima mediterráneo y el clima atlántico, teniendo árboles propios como el roble y el quejigo, propios del clima atlántico y del mediterráneo como la encina. Y lo curioso que se da en esta sierra es que la encina aparece en el piso altitudinal más alto, o sea, por encima del roble. Es una particularidad aquí, siendo una especie propia más del clima cálido mediterráneo, aparece arriba y el roble aparece abajo. Es decir, hay una inversión del piso altitudinal de la vegetación en esta sierra. ¿Por qué? Bueno, porque la encina se da en suelos más pobres, no necesita tanta potencia de suelo, crece entre la roca y arriba es donde aflora la caliza, donde aflora el cars de Atapuerca, es donde nace, en esos suelos pobres, la encina, mientras que abajo aparece el quejigo y el roble. Por el tema de los suelos se da esta particularidad en la sierra. Bueno, vamos viendo algún elemento singular del patrimonio minero, del patrimonio industrial, como es este cargadero, el primer elemento singular. Hasta aquí llegaban las vagonetas tiradas por mulas y por bueyes, basculaban las vagonetas arriba, caía, entraban los carros de bueyes por estos túneles para cargar ese mineral de hierro y por estos caminos hasta la peadera de Quintana Paya. Acordaros que Quintana Paya es aquel pueblito que yo os decía que estaba allí. Bueno, no solo por allí se hizo la Nacional 1, sino que también dijeron que por ahí tenía cargo, pues también hacemos el ferrocarril por ahí, porque ese es un paso natural excelente. Pues bueno, ¿y a dónde iba ese mineral de hierro? A los altos hornos de Vizcaya. No hubo interés o no hubo, por parte de la administración burgalesa en el siglo XIX y XX o de la región, interés en hacer centros de transformación industrial de manera que este hierro se tenía que mandar a Bilbao. Principio y fin de la decadencia de la mina, porque mandar el hierro allá suponía una plusvalía, un sobrecoste que no le hacía rentable en el mercado con el devenir de los años, con el paso de los años. Por lo tanto, a pesar de ser de buena calidad, no era un hierro que tuviera un precio competitivo en el mercado final, porque había que añadirle los costes del transporte y además se cierra en el 73 justo en el momento de esa crisis del petróleo que encarece que sube el precio de los combustibles. Acordaros la crisis del 73. Entonces ese es el punto final, la puntilla que recibe la mina y se cierra definitivamente en esa fecha. No he olvidado comentar el episodio de la guerra de la independencia. Claro, las tropas de Napoleón, ¿por dónde penetran desde Francia? Bueno, entran por arriba, por el País Vasco, Vitoria, la famosa batalla de Vitoria, y en su incursión hacia el interior de la meseta lo hacen por aquí. Lo hacen por los pies de Quintana Palla y a los pies de esta sierra de Atafuerca que sirve de escondite a grupos guerrilleros que, como sabéis, forman los grupos guerrilleros. Habréis oído hablar del cura Merino, de Juan Martín Díez, el empecinado, etcétera, guerrilleros que vienen a jugar un papel importantísimo y decisorio en la expulsión de las tropas francesas, junto con otros factores, las tropas de Wellington, etcétera, que aquí, en las tropas de Wellington, apoyadas por grupos guerrilleros, libran una batalla antes de la de Gamonal, antes de la entrada en Burgos, se libra aquí, no es una batalla grande, pero es una escaramuza entre las tropas de Wellington, apoyadas por guerrilleros españoles, contra la avanzadilla francesa, porque se han encontrado balas de cañón en Olmos de Atafuerca en algunas de las rehabilitaciones que han hecho los vecinos de sus casas. Y eso ha permitido investigar, entre ellos a Diego y otra gente, en documentación que, tanto en Francia como aquí, efectivamente está documentada, en archivos militares está, la batalla de Quintana Paya. Como esos ejércitos, el ejército de Wellington era un ejército completamente internacional. Había dentro del ejército de Wellington, había austriacos, había españoles, ingleses, portugueses, alemanes, las crónicas hablan de que los franceses atacan por la noche, ellos estaban, los franceses atacan por la noche, y durmiendo en la iglesia donde hemos dejado el autobús, durmiendo ahí a la hora de los tiros y tal, hay un caos tremendo porque entre ellos no se entendían. A veces los propios ejércitos tenían dificultades para entenderse el caos de la noche, de vestirse, de coger el... Bueno, eso está documentado como curiosidad en las crónicas que hablan de aquella escaramuza previa a la batalla de Gamora. Por lo tanto, de nuevo, la sierra como lugar de refugio de los grupos guerrilleros que utilizaban esas tácticas de ataques y repliegues en zonas donde no podían acceder grandes ejércitos como el francés. Así que lugar de bandoleros hasta hace no tanto. Como vais viendo, estamos haciendo saltos atrás en el tiempo y saltos adelante. Bueno, luego yo creo que cada uno, seguramente lo vamos a ir ordenando, pero sí que se me ha escapado un episodio histórico en estos parajes como fue la batalla de Atapuerca y ahora nos vamos a la Edad Media, nos vamos a la época de los señores y los castillos, a la época feudal, movemos la máquina del tiempo hasta esa fecha, 1054, y hay un acontecimiento importante porque el reino de Navarra, que casi desde territorio francés, los Pirineos, entraba por la Rioja en Cuña hasta aquí, era el reino de Navarra en aquel siglo IX y X y hasta ese siglo XI, y que el condado de Castilla, en esa fase expansiva, y por el otro lado el reino de Aragón, pues estaban constriñendo y estaban en plena fase de la reconquista, buscando esos espacios vitales, y se da una batalla importante en la que se enfrentan dos hermanos, Fernando y Sancho García, el Navarro, Sancho García, el Navarro, aquí en Atapuerca, y vence las tropas castellanas, con lo cual se pierde todos estos espacios en favor del reino de Castilla. Hay mucha toponimia, nombres de lugares. De León. ¿Eh? De León. ¿Castilla todavía no era? No era reino, del condado de León, sí, del condado de Castilla y del reino de León. Sí, el reino de Castilla, enseguida, a partir de entonces, enseguida ya se constituyó como reino, sí, era el condado entonces todavía. Eso hace que, bueno, gran parte de la toponimia y de los nombres de plantas y tal tengan origen uskérico por esa repoblación que en esos siglos 8, 9 y 10 se va haciendo estos espacios del reino de Navarra con venidos de los montes de arriba, de que su lengua no era otra que la lengua vernácula suya, que era el uskera. De manera que Atapuerca tiene origen, atea, puerta, la entrada al lugar de la piedra, Ibeas, Ibai, Río, Zalduendo, que os lo habéis pasado, de Saldíbi, Caballo, es decir, Araya, Turrientes, de Iturri, Fuentes, son toponimios de origen uskérico que tienen fecha en esos momentos tan tempranos de la edad media cuando esto era reino de Navarra. Bueno, ahora volvemos, nos volvemos al siglo XIX y al siglo XX y estamos ya en el poblado minero. Si alguien ha visto la magnífica película de la leyenda de la ciudad sin nombre que trabaja Lee Marvin con una banda sonora estupenda y Clint Eastwood, pues ahí se ve, se ilustra muy bien lo que era un poblado minero. Bueno, este no tuvo, no fue yo creo tan alegre y tan... como aquel otro porque el poblado minero fundamentalmente crece en los años 40, esta casa se construye después de la guerra civil, la mina cierra del 36, 1936 a 1940, se cierra la mina por los acontecimientos de la guerra civil y en el 40 se abre con mineros que vienen de la cuenca asturiana, de la montaña palentina también y algún vasco con identidades falsas escapando de la represión que se desata después del 39 contra sectores obreros vinculados a sindicatos o vinculados a la república, esos mineros se escapan de la represión de sus lugares de origen y como jornaleros de la minería buscan cobijo, buscan trabajo en otras minas y algunos llegan hasta aquí con identidades falsas como hemos podido estudiar. El patrón de la mina lo que hace es construir una casa para albergar a cerca de 40 mineros que llegaron a venir de fuera porque el resto eran mineros de los pueblos alrededor que venían en sus burros, los que tenían burros caminando bien temprano para empezar a las 6 de la mañana la explotación de la mina. Estos caminos de acceso igual que la peadera de Quintana Paya lo construyen a partir de los años 40 presos políticos del penal de Burgos un penal importante hasta los años 70 en cuanto a presos políticos se refiere, un penal importante, grande. Son ellos empleados en trabajos de infraestructuras en casi en régimen de semiesclavitud los que hacen estos caminos para que puedan sacar los bueyes todo el apeadero. Así que bueno, es un poblado como digo que guarda pues es una historia triste, es una historia de posgarra dura. Vamos a seguir por aquí. Lo que os comentaba antes, si miramos allá al fondo vemos en el horizonte cómo se recorta el horizonte con la Sierra de la Demanda. ¿La veis al fondo? Las montañas. La Sierra de la Demanda pertenece al sistema mecbérico. Mirad al fondo al fondo a la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Exacto. ¿De los molinos a la derecha? De los molinos a la derecha. ¿Veis los molinos? A la derecha. Se ve. Se ve. Bien. ¿Veis a la izquierda las estimaciones del sistema cantábrico? Al fondo. Bueno, lo que os estaba comentando, la Sierra de Atapuerca se encuentra entre el sistema cantábrico y el sistema ibérico. Un lugar de confluencia. Para que tengamos la referencia visual de lo que comentábamos antes. Y cómo la Sierra de Atapuerca drena a un lado al Duero y a otro lado drena al Ebro. Correcto. Por lo tanto, siempre ha sido un lugar fronterizo. Ya desde el Neolítico. Ya desde las poblaciones entre los autrigones, estos poblados ibéricos, centíberos, y los aceos, y los arebacos, los que resistieron a inumancia. Bien. Pues todo este espacio, un espacio de frontera que los romanos ya lograron ver muy bien. Para que nosotros podamos entender cómo aquí llegaron los primeros humanos, tenemos que entonces venir a hablar de este espacio bisagra, de este espacio de penetración buena. Y aquí, claro, y aquí se ha encontrado en la Sierra de Atapuerca, a escasos 700 metros y vamos hacia allá, hacia el sur, ¿no? El yacimiento más importante del mundo por el volumen de registro fósil de esta especie, porque no es la nuestra, sino es una especie que habitó aquí hace 500.000 años, que se le ha llamado el señor, la señora de Heidelberg, porque los primeros restos fueron encontrados en Heidelberg, en Alemania, pero aquí tenemos un registro fósil de más de 4.500 huesos con el cráneo más completo, el registro fósil mundial para aquellas fechas, que es el de Miguelón, se le bautizó así porque se sacó el momento que éste estaba ganando el punto tour o el cuarto, no lo sé. Ah, fue en Dulara. Sí, y... No sabía lo de Miguelón, no sabía por qué. Estos humanos habitaron aquí, ahora hay controversia si es una especie humana propia Heidelberg o es un neandertal de los primeros, porque, bueno, guarda mucha similitud entre los neandertales y los... Aquí está su mandíbula, si me la puedes sujetar. Y aprovechamos para hacer un poco de anatomía comparada porque este es un cráneo sapien. Sí, son réplicas. Este es un cráneo sapien. Entonces, claro, lo que vemos en nuestros antepasados... Sí, hay un traumatismo ahí. Este hueco, este es un traumatismo. Lo que observamos... ¿Tienes un cráneo sapien, por favor? Lo que... Si hacemos un poco de anatomía comparada, lo que vemos es que estos antepasados de hace 500.000 años, bueno, pues tenían tenían frente huidiza, no tenían esta frente que tenemos nosotros aquí, que dejaba un todo supraorbitario muy proyectado hacia afuera, un lugar interesante, ¿no? Igual que esta cresta, donde se insertan los músculos masticatorios, los maseteros, por la musculatura temporal, que permite una mordida dura, fuerte, porque no hemos encontrado, no hemos encontrado restos que puedan hablarnos del uso del fuego para estos humanos, de manera que es posible que casi todo lo comiesen todo crudo, y tratándose de cazadores-recolectores, es decir, de humanos que no conocían la agricultura, de humanos que no conocían la ganadería, pues todo lo que comían todo el camino que hemos estado recorriendo hemos tenido espinos albares, hemos tenido majuelos, hemos tenido arbustos que proporcionaban importantes alimentos a estos humanos, nueces salvajes, avellanas, todo eso pues era de masticación y luego los animales que cazaban porque eran excelentes cazadores, pues lo comían crudo y eso obligaba a desarrollar una potente masticación. El clima hablando de periodos tan largos en los que han vivido han tenido periodos fríos y esta fosa nasal ancha permitía comparada con la nuestra permitía el calentamiento del aire antes de llegar a los pulmones. Nosotros somos hijos del holoceno, somos hijos de un periodo que ya no es el glaciar, de un calentamiento de la temperatura se nos va haciendo más estrechas esas fosas nasal. Si todo lo que masticaba era crudo, no tenemos en el registro fósil las fibras blandas porque se pudren, pero ¿cómo podemos saber por el estudio de su boca y de otros huesos cómo era su estómago o su hígado? ¿Cómo los imagináis? Pues una máquina. Tremendamente grandes. De manera que ¿dónde lleva gran parte de su energía? ¿A qué órganos? A los músculos, pero fundamentalmente al estómago. Al aparato digestivo que necesitaba procesar alimentos crudos. Y observáis después de una comida copiosa cómo funciona nuestro cerebro. Pues mal. Nada. Nos obliga a reposar porque el cuerpo necesita destinar gran parte de su energía al estómago. Sin embargo en ellos no era una cosa de un momento de una comida copiosa sino un momento habitual, diario, porque comía cosas de procesamiento duros. De procesamiento duros. Son los cazadores y recolectores, los que pillaban. Así que si gran parte de su energía iba destinada a esos órganos ¿a dónde no iba? Al cerebro. Así que podemos llegar a la comida. Ahora que hablas de conclusiones de que eso era así o sea. Porque por los estudios de anatomía forense y de otro tipo de hueso de contraste de Miguelón o como gestión. Es que nosotros tenemos tenemos de Miguelón sus costillas, tenemos su pelvis, tenemos su cráneo, tenemos sus dientes, su boca, su boca de manera que no comían carne asada por el toque un fuego no había fuego. No, a ver, aquí podemos precisar, correcto, el fuego existe antes de la mujer y del hombre, claro, porque un rayo encendía el bosque, de ahí, que tú puedas domesticar ese fuego porque el uso, el uso, o sea, el fuego para estos homínidos es un elemento incontrolable, es decir, un incendio que queme un bosque, tú no, la reacción de estos humanos, igual que del homo habilis en África de los anteriores, era huir, como huye una cebra, como huye cualquier otro animal. El proceso de domesticación del fuego, las evidencias arqueológicas del control del fuego son recientes, hasta hace 400.000 años no hay evidencias claras en Europa, en África anterior, en África anterior. Entonces, porque nosotros tenemos muy bien controlado el lugar de su hábitat por la cantidad industrialítica que aparece, aparecen sus hachas de mano, sus bifaces, aparecen sus lascas, aparecen cómo comían sus huesos y ni una ceniza. No, los arqueólogos dicen no tenemos evidencias de que sabemos cómo despedazaban sus animales, cómo hacían sus descuartizamientos, etcétera, las marcas en los huesos, todo, pero ni una ceniza no hay fuego. Si no hay fuego, y además coincide con los estudios anatómicos, porque aquí son equipos multidisciplinares, de anatomía, llegan a la conclusión por cómo son su esqueleto, de cómo el volumen de sus vísceras, que era bestial, comparado. Estoy haciendo, claro, eso es una anatomía comparada. Es decir, no, 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 hemos puesto el planeta al borde del abismo a pesar de llamarnos los sapiens y al borde de un colapso ecológico y por lo tanto de nuestra propia existencia. Bien utilizada la inteligencia con fines pacíficos es buena, pero si es que con fines destructivos hay como un saludo. el tema, el tema, el tema, el tema, el tema, vale, yo lo dejo ahí porque no es el debate que quiero que ahora la... Vale, pues la tenemos que continuar. Bueno, esta era la sierra hace 800.000 años. Ah, qué bonita. Es la réplica del original y los originales están custodiados lógicamente en las cámaras acarazadas del museo. 800.000 años. ¿Por qué lo sabemos? Porque, hombre, porque tenemos restos de hipopótamo. Si no hay restos de hipopótamo no les podemos pintar aquí. Elefantes, hipopótamos... que en Miguelón hay un momento en que conviven con estos animales. Agarralos, chicas. Agarralos a las vueltas. ¿Qué pasa? Que hay agua. Estamos en el caso de la deficiencia del doctor. Gracias. Gracias. Hoy... Aquí hay un poquito de agua. Ya me tengo. Ya me tengo. Ya me tengo. Gracias. ...dejándolo en la noche en aceite, con una cifra y una coquina que vemos desde esta... ¡Mira que se ve bien! ¡Ay, mira los raíces! ¡Cuidado! Cuidado. ¿Qué te gusta? A mí no. Yo nada con un poco de miedo. ¡No! ...de huevos de achique. Y luego, el pozo es agua. Ese agua sube cuando la transportación. Esta calle donde estamos ahora yo la he conocido inundada entera. Cuando viene el año lluvioso se llena entero. Esto es como un pozo filantesco. El nivel freático sube. Ahora está a esa altura. Este año llegó un poco fiesta al borde, pero no llegó a llegar agua aquí. Esa tubería negra se ha puesto este año la disputación para echarle un cable. Porque la verdad es que cuando llovía mucho se daba un subidón a toda velocidad. Y hace dos años uno tenía hasta los militares con bombas y ahora se saca el agua porque se inundaba toda esta zona. Claro, porque la madera supongo que... No, la madera no le pasa nada. Esta está tratada con sales de cobre. ¿Y esta original? No, esta no. La original está en el piso de abajo. Ah, vale. Esta se puso para las visitas por seguridad. Exacto. Hay una visita que se hace entre agosto, septiembre y octubre que están vacías esos pisos que se bajan. Se van con buzos, con carbureros y bajamos. No, ahorita hay una aventura porque el agua te lleva por las rodillas y eso. Pero ahí llegamos como quedó la mina en aquella época. Y aquí pues bueno, lo que tenéis son este tipo de artilugios que hicieron los mineros de la época y que utilizaban para cargar el mineral. Esta es una vagoneta de 500 litros de capacidad que llegaba a llenar mineral hasta 1200 kilos, 1300 más o menos. Lleva un eje central para girar el vaso y las ruedas autoengrasadas con una cámara estándra. Esta apareció junto con otras cuatro aquí y todas funcionan como el primer día. Porque todas las cosas se hacían para que durasen. Entonces, si cogemos de aquí ahora, mira. Si yo cojo de aquí este vaso, le puedo girar. Le doy la bolita. Y ella sola es el chico. Vamos a ver un poco para acá. Entonces yo ahora ya la tengo enfocada y podría moverla por toda la mina. Tiene los enganches aquí y adelante para engancharlo de un punto o de otro y sacarla en la calle. O traerla de ahí abajo. Ahí veréis que hay como rodillos que es para el cable cuando apoyaba en el suelo que tuviera un sitio donde girar. No arrastrara sino que fuera dando vueltas. Un puro que mete en agua y genera gas. ¿Qué gas es? ¿Quién lo sabe? Acetileno. Acetileno que sale por aquí por una manguera al casco. Y esto lo agarraban a la cintura y con esto se iban iluminando. Ah, el carburo. El carburo, exacto. Yo creí que hablabas del gas, de la mina. No, de la mina no porque aquí no hay gas. ¿Aquí abajo? Aquí abajo va la fibra y aquí el agua. Aquí abres el gotero y van a caer como un son de metralla. Que salta, que no estás bien escondido y salta a las partículas diminutas de esta piedra y te dan en la cara, en las manos. Pero barrenando, se barrenan muchas veces. Se pone aquí un agujero, aquí otro, aquí otro. Y todas a la vez unen los cordones y les dan. Y a veces de que llegaban tarde o llegaban antes de tiempo y les sacudían. Esos son los accidentes más comunes que dicen. No, 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 se quedaban dentro a escuchar, porque tenían que contar las explosiones. Y a ver si iban bien, si iban mal, si salían fuera y no sabían lo que pasaba. Tiene que escondían en dos galerías más allá y se quedaban esperando a notarlas. La señora Sánchez de la República Se caían todo. La señora Sánchez de la República Se caía todo. Se caía todo. O sea, que esto son galerías, pero que se han derrumbado. Tiene que cambiar de momento.